En cierta ocasión, un rey decidió poner una enorme piedra en uno de los caminos más transitados de su reino. Después de colocar dicha piedra, se escondió junto con sus criados para ver cómo reaccionaba la gente que por ahí pasaba. Pasaron por ahí unas personas del pueblo más cercano y vieron la piedra y lo que hicieron fue rodearla. Pasaron luego unos mercaderes con sus carretas repletas de mercancía y lo que hicieron fue criticar al rey de cómo no tenía libres, no tenía limpios estos caminos transitados de su reino. Luego pasaron otras personas e igual rodearon la piedra pero no hicieron ningún esfuerzo por quitarla. Allá más tarde pasó un campesino con una carga de hortalizas sobre su espalda. Observó la enorme piedra y después de colocar el saco de hortalizas en el suelo, la empujó con todas sus fuerzas hasta quitar esta enorme piedra del camino. Cuando quita esta enorme piedra descubre que debajo de donde estaba esta piedra estaba una bolsa llena de monedas de oro. Con una nota que decía lo siguiente, Estas monedas de oro son para la persona que se tome la molestia de mover la piedra del camino. Atentamente, el rey. ¿Qué lección nos deja esta historia? Nos deja una importante lección. Siempre vamos a encontrar piedras en nuestro camino, en nuestra vocación, en nuestro matrimonio, en la iglesia, en el trabajo. Siempre vamos a encontrar piedras. Pero esas piedras no necesariamente son obstáculos en el camino. A veces esas piedras son oportunidades que la vida nos está poniendo. Oportunidades que el mismo Dios nos permite en nuestra vida. La diferencia está en nosotros. Si vemos en esa piedra una oportunidad o vemos en esa piedra un obstáculo. Este día recordamos la memoria de San Esteban. San Esteban es el primer mártir, el proto mártir. Era un diácono y él fue martirizado, de hecho, apedreado. Y fíjense la reacción de Esteban cuando le tiran pedradas hasta asesinarlo. Dice la primera lectura de este día, tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 8 en adelante. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración. Acuérdense también de aquella mujer pecadora que llevaban piedras en sus manos, sus acusadores, y ella lo que hace es refugiarse en Jesús. Y ahí esas piedras ya no le caen sobre ella, sino que ella, refugiada en Jesús, encuentra seguridad, encuentra apoyo. Nosotros, ¿cómo reaccionamos ante las piedras que nos tiran? En nuestra vocación, en nuestro matrimonio, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanos. ¿Cómo reaccionamos ante las críticas, ante las calumnias? ¿Cómo reaccionamos cuando nos atacan? Hoy la invitación es a imitar a Esteban. Cuando nos apedreen por lo que hacemos, cuando nos apedreen por lo que somos, por lo que decimos, hagamos como Esteban. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe estas pedradas. Recibe estos ataques. También eso es lo que recoge el Evangelio de este día. Mateo 10, del 17 al 22. Dice, les injuriarán, los llevarán a los tribunales. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Que cuando nos apedreen, que cuando nos critiquen, que cuando nos insulten, que cuando nos ataquen, recordemos como Esteban, entregar nuestro espíritu al Señor. Perseverar a pesar de las piedras que encontremos en nuestro camino. Que no sean obstáculos, que sean una oportunidad para ser santos. Que sean una oportunidad para acercarnos a Dios. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Y por favor, recen por mí.